Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Toño, Toño, Toño Ruiz, Ceci, a Don David, me da gusto saludarlos. En este martes estoy escuchando todo el programa, viendo todos los clips que han sacado y que ahora ya eres llamado el pitufo gruñón. Me informan en el chat que eres ya el pitufo gruñón, que te andas... O cárgamelo, el fight el son de los medios independientes. Te andas quejando de todo mundo, pero ahora es cierto, no es cierto, gente, familia sin censura, pues ya es martes. Es que es el martes picante, Enrique. Ya estamos a punto de que se acabe por fin este año, que pasó como el agua, se fue como el agua este año lleno de pandemia, lleno de temas con el tema del coronavirus y aquí viendo lo de Armando Manzanero y todo lo que estás comentando, mi querido Toñito. Te decía que es que es el martes picante, mi querido Enrique, por eso están las cosas así. Y todo por exigir que todos nos pongamos la vacuna. Me decía hace rato una señora y escribía, pues ¿qué hiciste esta vez, Toño? No, pues eso, decir que no podemos salir con la idea de que la vacuna es algo malo o algo... No, no es cierto, eso es pseudociencia. Todos necesitamos la vacuna, esa vacuna y todas las vacunas. Ponerle a nuestros hijitos todas las vacunas. Con las vacunas hemos erradicado enfermedades. Un poquito de por favor, mi Enrique. Pero yo sé, bueno, yo sé que hoy va a tocar ser a mí el alambrito de gallinero. No pasa nada, yo lo digo con mucho gusto. A mí me gusta que exista un espíritu crítico, mi querido Enrique. Es más que necesario. Y si me quieren ver como el Faitelson de los medios independientes, adelante. Nomás que a mí no me dio ningún golpe en la cabeza el jorobado de nuestra señora de... ¿Cómo le dicen? Ay, de Cuapa. De Notre Dame. No, de Cuapa, porque pues ¿en dónde era el Cuau? Deja el tío Cuauhtémoc Blanco en paz, el honorable gobernador de Morelos. Y pues sí, ya metiéndonos en tema, Toño, el tema de que hablas de las vacunas, el tema del COVID, el ejemplo de que Armando Manzanero se haya cansado, como diría el buen Murillo Karam, ya me cansé de estar en la pandemia en este caso, de estar cuidándote, de que no te contagies de COVID-19. A mí me parece tristísimo que bien nos comentaba Meme ayer en la noche con Manuel Ibarra, saludo a nuestros queridos compañeros, platicaban de este tema y decían que era increíble que Gustavo Madero, imagínate, estoy pensando, que Armando Manzanero te haya aceptado hacer una fiesta de cumpleaños y después ir al homenaje y después reunirse con otras personas y pueden ser las tres alertas que tuvieron este cantautor mexicano que dio muchos éxitos en su historia musical. Y es increíble que por estas acciones que son las principales que durante todo el año hemos estado escuchando, no lo hagas, no lo hagas porque puedes contagiarte o puedes contagiar a alguien. Y terminó pasando, ¿no? O sea, es triste, triste, sí, que se haya ido una de las figuras emblemáticas de la música en nuestro país. Es triste también que haya, que se haya contagiado y que haya fallecido a causa de COVID, no principalmente por eso, pero pues sí, como repercusiones haber padecido esta enfermedad y que 13 días después de haber dado la noticia de que estaba contagiado de COVID, falleciera. Entonces, esto que nos deja en claro que pues hay que hacer caso a las indicaciones, no por algo a nivel mundial se recomienda no hacer este tipo de reuniones, no hacer fiestas, no hacer partícipe de aglomeraciones en diferentes partes de nuestro medio donde nos rodeamos. Y ahora que se esté peleando el tema de las vacunas por parte de la oposición, por parte de personas que siguen creyendo que los privilegios van por encima de la salud universal, pues es realmente tristísimo y nos deja en claro, muy en claro, que hay algún, todavía siguen existiendo algunos sectores de la sociedad en nuestro país que creen que porque ellos tienen la capacidad monetaria o la capacidad de solvencia económica para poder adquirir distintos artículos o diferentes cosas, puedan ser los primeros en adquirir esta vacuna, que porque al final de cuentas ellos creen que al ponérsela ya no van a tener, van a ser inmunes al COVID y no es así. Entonces, sí, sí va por ahí, Toño. Yo creo que es un tema que tenemos que seguir exponiendo y analizar cómo la sociedad mexicana sigue creyendo que es parte del 1% de la población que es rica en este país, pero desafortunadamente son parte del 99% que vive en la desigualdad y pese a que ellos tengan la capacidad económica o solvencia económica, no les queda en claro que este es un primer paso, que es un tema mundial y que se debe atender primero de manera universal el tema de las vacunas y dar las vacunas de manera gratuita a los sectores más desprotegidos porque ese es el punto. Los sectores desprotegidos están en el mayor riesgo de contraer la enfermedad y tener un desenlace fatal como el mismo Armando Manzanero. Sí, si Armando Manzanero lo digo una y otra vez, pues era este gran compositor, uno de los más grandes compositores del mundo, de la historia del mundo. Obviamente él tenía su lanita, tenía su fortuna y ni siquiera alguien como Armando Manzanero se pudo curar. Imagínese el resto de nosotros, los mexicanos de a pie, que no tenemos tal vez ese acceso a los mejores médicos, a los mejores hospitales, mi querido Enrique. Y quiero señalar algo muy claro de lo que está ocurriendo. Además de que es una cosa muy subjetiva el hablar de los mejores hospitales o los mejores médicos, la realidad es que sí están llegando las vacunas. Están llegando a todo el mundo y México fue uno de los primeros 10 países. Ya están distribuyéndose por todo el mundo. Y con todo esto que ocurre, con una intención absoluta de farmacéuticas de distribuir estas vacunas por toda la tierra, somos 7 mil y medio millones de personas en el mundo. Pues obviamente hay problemas. En todo el mundo hay problemas con la llegada de las vacunas, su distribución. Y en México, en México está la oposición, la derecha, la ultraderecha, el conservadurismo, diciendo que somos comunistas, que todo está de la chingada y etcétera. Como bien nos lo planteabas en la Junta de Información, pues es el pinche colmo. Sí, y es el colmo que desde que llegó el primer cargamento de vacunas se cuestionara el hecho de que fueran pocas. Has platicado con los invitados que has tenido el día de hoy, con la doctora, con los chicos de Sin Línea. Y es muy claro que la oposición en México no existe. La misma oposición sabe que no existen y es por eso que hacen todo para llamar la atención. No embalde esta alianza para el 2021 de los tres partidos que en su momento firmaron el pacto contra México, como es bien conocido. Y es ahí donde nos debe de dejar como ciudadanos, como ciudadanía, entender que estos partidos, estos políticos, parte de este grupo de privilegiados que sufrieron una tremenda realidad del 2018, en el cual se dieron cuenta de que el daño que le han hecho a este país es tanto que no se les perdona. Y fíjate que me acabo de acordar de algo que deja muy en claro la doble moral, el olvido que quieren hacer de todo lo que se ha vivido en el pasado, que creen que esta alianza no les va a repercutir en su historia política. Estaba en la semana viendo algunos comerciales de la década de los 90, de la época del gobierno de Salinas, y este es un ejemplo muy claro de la doble moral, del doble discurso de la oposición, que no nada más se tiene que ver con el tema de la pandemia y el COVID. En los 90, a principios de los 90, gente que es más grande que nosotros podrá recordar, había un concurso que se llamaban pilones, o bipilón, y este concurso, y estos comerciales que decían al final, la lotería del PRI, imagínate, Toño, en nivel de doble moral de los que ahora se critican este tema de la rifa del avión, no rifa del avión presidencial, que fue una charlatanería y todo este despapalle, y el PRI en los 90 hacía su propia lotería, te vendía boletos de rascaditos, y te vendía esta oportunidad de ganarte premios, y es increíble que hasta los mismos medios participaban en esto y lo publicitaban, salía Jorge Ortiz de Pineda en los comerciales, imagínate en ese tiempo cuando era de moda el doctor Cándido Pérez, entonces, ese es un ejemplo que esta semana dije, es verdad, la doble moral de los partidos políticos que son oposición hoy, no tiene límites y no lo va a tener, y el tema de la pandemia y el tema de las vacunas, dejen claro que ellos van a seguir buscando de alguna u otra forma quererse hacer notar y van a buscar la forma de irse en contra de esta lucha que perdieron en 2018, lo reitero, de los privilegios que perdieron y que ahora con las vacunas que era ese tema de moda, de que por qué no van a poder comprarla, ahora de qué se van a quejar, el siguiente paso es que no estén las vacunas en los lugares que prometieron llegar o que Andrés Manuel le esté prometiendo vacunas y que no lleguen, vas a ver que van a empezar el 2021 con esa situación y ahora ya están cambiando el discurso de no solamente son pocas vacunas, ahora el gobierno está chantajeando a la población para que vote por Morena y sean los votos los que les den las vacunas, entonces va por ahí, Toño, yo creo que la doble moral y el discurso de la oposición nos deja en claro y nos va y nos tiene que quedar muy en claro a los ciudadanos a la gente de a pie que los políticos que están haciendo estas alianzas para el 2021 y que están criticando el modo de actuar del gobierno en materia de la vacunación porque dicen ay sí, se preocupan mucho por el COVID pero dejaron morir a los niños con cáncer y las vacunas, entonces esos son mensajes que tenemos que analizar y comprender que lo único que quieren es mantener estos privilegios que les fueron retirados y que por culpa de ellos estamos en la situación en la que estamos. Y de hecho mi querido Enrique Legorreta pues se viene definitivamente como tú nos lo planteabas el año más politizado que tendremos los mexicanos una elección que para muchos será la prueba de fuego para la democracia mexicana ¿no? Lo hemos tenido tantas veces se habló mucho del 2000 y que fue un verdadero fiasco se habla mucho del 2018 por supuesto cuando el presidente López Obrador llega al poder pero esta es la forma en la que la gente dirá, sabrá si se consolida precisamente esa cuarta transformación si no se consolida y la forma en la que podría regresar ese PRI, PAN, PRD hoy mutados en uno solo como si se tratara de Goku de Gohan y de Trunks con su fusión PRI-AN-RED ¿no? entonces híjole qué preocupante sí y es tristísimo que que 2021 ok vamos a cerrar 2020 ya tiempo pasado estamos a tres días de que acabe el año y y que nos espera en 2021 así como lo señalas tú el año más politizado de nuestro país cada elección conforme va avanzando las cosas dicen ese año más complicado en materia electoral y es correcto cada año cada tres años que son las elecciones federales en este sentido en este enfoque pues sí es un año complicado porque requiere de muchas situaciones ahora el tema aquí y es un reto que van a enfrentar todos los partidos no nada más la oposición o en este caso la alianza de Morena PT Verde el tema aquí va a ser cómo vas a llevar a la gente a las urnas o cómo va a funcionar el tema del voto de las urnas hay que dejar las cosas muy en claro pese a que ya esté la vacuna y nos vacunen a todos pues la situación de que más del 80% de los ciudadanos en este país estén vacunados contra el COVID va a ser casi hasta octubre noviembre entonces primer reto para 2021 cómo lo cómo vas a lograr convivir con la pandemia en un tiempo electoral el reto número dos cómo vas a convencer a la ciudadanía que sigue peleando este entendimiento de la oposición que no existe y a los que se están desenamorando del proyecto de la 4 transformación el proyecto de Andrés Manuel López Obrador si bien como mencionabas al principio del programa López Obrador es uno de los presidentes con mayor aceptación en el mundo hay gente que no está a favor de López Obrador y es ahí donde los partidos políticos quieren hacer su agosto tanto los de oposición como los los encargados de la alianza morena verde PT yo creo que ahí el 2021 mi querido Toño va a dejar en claro que la política en nuestro país sigue siendo un juego de unos cuantos desafortunadamente pese a la gran participación ciudadana que ha tenido las elecciones en nuestro país en 2018 se dejó en claro 2021 me temo que va a ser un menor nivel de participación ciudadana y no por el hecho de que la gente no quiera salir a votar es el hecho de la pandemia es el hecho de que las opciones que se están presentando pues no están siendo muy leales a los ideales de los partidos el ejemplo claro pues la alianza de BAMPRI y el PRD que al ser el tumor como le llaman está este Frankenstein de la política en México pues está presentando cuadros que dejan mucho que desear obviamente como en todo no tampoco en morena PT y el verde tienen cuadros que dices uy estos son los buenos hay varios ejemplos que ya se han hablado y se han mencionado en varias ocasiones en este programa que pues dejan mucho que desear y ponen la duda en las decisiones que está tomando la dirigencia a cargo de Mario Delgado yo creo que 2021 nos va a dejar un gran reto político en este país 2021 nos va a demostrar de que está hecha la ciudadanía si es realmente lo que dice López Obrador de que es una ciudadanía ya adulta o seguimos siendo estos pequeños adolescentes que tienen que son rebelditos pero que al final de cuentas terminan echándose para atrás a la mera hora de las elecciones mi querido Toño así es mi querido Enrique Legorreta eso es más que claro pero con todo y que vendrás será seguramente la vamos el año más politizado y que la política será lo mismo que siempre de siempre hay ciertas cosas que no son las mismas de siempre los personajes sí pero sus formas no y no podemos cerrar el año mi querido Enrique Legorreta sin platicar sobre el muy 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 ridículo video video navideño que hace el aspirante a la gubernatura de de Nuevo León Samuel Gallina García con su esposa vamos a verlo y escucharlo y ahorita lo platicamos Enrique adelante Doña Ceci el camino es complicado todos pero ante la adversidad hay que volver a empezar el pasado que lo nuevo ha comenzado y en cualquier podemos ayudar es el comienzo estará mejor ponte nuevo ponte León ponte nuevo Nuevo León celebremos bueno ya mucha tortura para el público consentido todavía sigue el video no cree usted pero sé que es una tortura para sus ojos para su corazón para para sus oídos lo que acaba de ver y escuchar Samuel García dice que tocar un ukulele una mandolina y no sé qué era dice que bailar ahí con su esposa y no sé qué cuál es el mensaje de Navidad pero pero es lo que quiero plantear mi querido Enrique si son los mismos políticos si es lo mismo están dejando mucho que desear pero ahora con formas mucho más aterradoras mira es que sabes cuál es el problema primero está muy perdón por la palabra pero ustedes saben que ese es mi mi sello está muy pitero el video está muy este horrible si lo queremos catalogar de cierta forma pero es es el claro ejemplo de querer llamar la atención a cualquier costa en los tiempos de las redes sociales mi querido Toño hay que entender que Samuel García se mueve como un influencer o su esposa es una influencer en redes sociales hay que el saco a quien le queda y es ella parte de esta situación y y y quieren hacer a través de ser influencers llamar al voto caerle bien a los a los targets a los que están dirigiéndose al público al que quieren hablarle que es a los menores de 35 y los mayores de 25 entonces pues ellos son los que están ese grupo esa segmentación de la población es la que va a salir a votar el próximo año es la que tiene un mayor número de de registro en cuanto a la credencial de elector el INE lo ha lo ha publicado en los últimos años que este este segmento de la población pues es el que está prioritariamente siendo parte de de la que va a ser perdón va a ser parte de la elección de 2021 y los que van a definir los votos y pues hay que entender también que Nuevo León es un estado realmente raro es un estado entre fuera de de no está ni en México ni en los Estados Unidos porque muchos muchos es la crítica que les hacen que se creen estadounidenses pero son mexicanos ¿no? entonces ay Samuel García pues ¿qué te puedo decir Toño? tú ya lo dijiste es una burla este personaje que lo único que quiere es generar ruido y lo hace y la gente cae los medios caen todos los medios todos los medios no hay quien no caiga estamos hablando nosotros de él en este momento y es por eso que es un personaje de cuidado porque si logras su objetivo hijo no te puedo decir que nos espera en 2024 así es así es y mira mi querido Enrique siempre las pláticas contigo son muy amenas se nos queman los beans ya que estamos hablando de estos que se creen estadounidenses como la familia de Samuel García lo ve usted pero ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales y rápidamente menciono honorífica de Sin Censura Enrique Legorreta que él entra sin censura matutino sin censura de la tarde sin censura de la noche en todos los moles estás eres como eres como el Ricky Riquín Canallín mano que culas en que momento nos estamos perdiendo el respeto bueno pero en buena onda en buena onda o sea de que estás en todos los moles y la verdad es que híjole qué buen elemento es Enrique Legorreta te deseamos un año un año nuevo muy fuerte y mira tú y yo seguiremos platicando pero pero querido Enrique mis respetos a tu trabajo es un gran miembro de este equipo de Sin Censura Muchas gracias Toño todos somos parte del equipo de Sin Censura ha sido un año complicado ha sido un año de altas y bajas en lo que corresponde en lo personal y en lo profesional y te agradezco todas estas palabras le agradezco a Vicente la oportunidad desde el año pasado desde 2019 que me dio de ser parte del equipo de colaboradores y ahora este año pues ser parte de esta familia de darme la oportunidad de ser parte de esta familia y yo le quiero agradecer a Cés y a don David a ti a todo el equipo de la mañana de chance que nos dan de hablar Sin Censura y pues obviamente hacerles la cordial invitación a la gente que nos ve también por las noches pues los esperamos en este cierre de año en este cierre de 2020 en Sin Censura Nocturno donde yo también formo parte del equipo de Sin Censura Nocturno y ahí los estamos esperando y demando un saludo aprovechando el espacio a todos los seguidores de Sin Censura y sobre todo a los hermanos Lego que también ahí nos están viendo a toda la familia Lego que es parte fundamental de mi vida A Diego Lego que nos compuso nuestro tema con el que iniciamos la conferencia mañanera muchas gracias a Diego Así es el hermano Diego y pues nada Toñito a cerrar el año como se debe trabajando con la mejor vibra y esperando que en el 2021 nos vaya muy bien y yo te quiero agradecer de nuevo Toño a todo el equipo de Sin Censura el espacio que nos dan y nada en 2021 va a ser el año más complicado pero hay que darle a chingarle con muchísimo gusto ahí tiene usted Enrique Legorrete se nos queman los beans que nos dan